Te presentamos este caso, nos llega a nuestro taller este hermoso Mercedes el cual viene con la luz del tablero con cambio de forros de freno ¿Qué quiere decir? Que las pastillas viejas ya llegaron al límite mínimo y rompieron la parte del sensor y automáticamente al romper el sensor alumbren el tablero que ya necesita una reparación de frenos Para este Mercedes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que rectificar los cuatro discos de freno por supuesto que las pastillas que vamos a retirar dejan mucho desgaste en el disco y ponemos unas pastillas de cerámica a base de Kevlar en este caso de la línea Krik que son súper silenciosas, súper confortables y tienen un manejo muy seguro para que funcionen los frenos bien de este Mercedes ¿Qué es lo que hacemos? Buenas pastillas, ponemos un buen lubricante en las pastillas y también reemplazamos los sensores nuevos a la vez cambiamos el líquido de freno de todo el sistema del vehículo y entonces nosotros le entregamos al cliente un Mercedes totalmente confortable para su siguiente aventura Te esperamos en Tacuné para la revisión de frenos de tu vehículo y dejarte tu vehículo cero kilómetros